El presidente Macri, por una razón que no sé, no quiere tener un ministro de Economía. No es un tema de cargos, es un tema de funciones. No quiere tener un ministro de Economía. Pero Nicolás, ¿no es un ministro de Finanzas y Hacienda? No es el ministro de Economía. El ministro de Economía es un tipo que, tomando las cosas la semana pasada, te toma la porción superortodoxa, si vos querés, de la política monetaria, lo que es el déficit fiscal, pero también se ocupa del mamarracho del aumento de las tarifas. Un señor dice, vamos a aumentar las tarifas, no sé qué, ya no dice, bueno, no. Y el presidente de la Nación dice, el Estado se hace cargo. Calmate, ¿por qué aumentaste las tarifas? Por alguna razón, porque si no queda la impresión de que aumentaste las tarifas porque te levantaste con dolor de cabeza o estudiaste en la Universidad de Chicago. Una locura. Lo mismo cuando querés toquetear los créditos hipotecarios, las cuotas. O la ley de alquileres o cosas así. Entonces le digo, por favor, muchachos, tomen en serio una política económica que tenga la lucha contra la inflación como parte de la política. La política de la inflación no es una cosa singular, es una política económica que tenga en cuenta eso.